Supermatch presenta el resumen más completo de todo lo que pasa en la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual. División B, fecha 3. Deportivo Maldonado 2, los tablones 2. Juan Mascón a los 11 minutos, de cabeza puso el 1 a 0. A los 35 lo empata Tomás Dormut. Lukaku a los 72, pone en ventaja nuevamente a los tablones y empata definitivamente el encuentro Kaiser a los 74 minutos, 2 a 2 final. Fecha 6, Albion Rample a los 33 minutos, bomba de Red Foo, puso el 1 a 0 final para los Pioneers. Con 6 el ABC del Fútbol, con 5 Sudamérica con 3 y sierra. Cerro la segunda división, primero va Juventud de las Piedras, con 15 los tablones, con 14. Garra Charrúa y Deportivo Maldonado comparten posición con 13. Miramar Misiones con 12 y en la parte baja está Ouyankush. Con 1. Fecha número 4, Rocha 0, Cerrito 2. A los 80, recorte de Fainá y definición para el Pulpo, Paul Ortiz. Y a los 89, triangulación perfecta y definición de Uydenamic. Fecha 5, Alto Perú contra Oriental de La Paz. A los 23, un pa' de FC, anotó el único tanto del encuentro, 1 a 0 para Oriental. En la C, la cosa está así, Picky Boys con 14 unidades, Cerrito y Atenas con 13 puntos, Nuevo Yauri con 12 y Basáñez. También con 12, cierran la tabla Rocha con 3, Achaitiza con 3, La Favela con 3 y Esportivo Rústico con 2. Fecha 5, siempre firme versus La Familia. Agus Cap, sobre el cierre, puso el 1 a 0 final para la mafia. Fecha 6, 33, 6, Estrella Roja 0. 6 minutos iban cuando Lord Gastón puso el 1 a 0 y a los 10. Mati Rivero puso el segundo a los 16. Mati Rivero pone el 3 a 0 y a los 46, el tercero de Mati Rivero y el cuarto para 33. El quinto lo hizo Diego Fera a los 61 y cerró la goleada, Lord Gastón. Zona 1 de la D, 33 con 18 puntos, Teros con 15, Previus Lee con 12 y Estrella Roja con 12. Zona 2 está La Familia con 15 unidades, Vagoneta con 15, siempre firme con 15 y Defensores United con 11. Hasta acá llegamos con toda la información de lo que acontece en la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual. Podés seguirnos también en redes sociales, arroba fuf y esport en Twitter y en Instagram. Nos vemos en la próxima.